El mensaje de Olga Moreno que pondría punto final a su relación con Antonio David Flores. La diseñadora busca mantenerse al margen de las polémicas. Olga Moreno ha visto cambiar drásticamente el rumbo de su vida desde el mes de octubre cuando la revista Lecturas ha sacado a la venta una exclusiva, donde detallaba que su matrimonio junto a Antonio David Flores había llegado a su fin. Si bien, hasta el momento no se han conocido los motivos de tal decisión, muchos afirman que se trataría de una deslealtad por parte del ex Guardia Civil. De hecho, muchos medios de comunicación han deslizado la idea, y hasta han presentado evidencia de que la mujer en cuestión sería, nada más y nada menos que Marta Riesco, la colaboradora del programa de Ana Rosa, segmento televisivo de Telecinco en el cual Rocío Flores ejerce como colaboradora. Desde ese momento, Olga Moreno, fiel confidente y defensora incansable de la familia de Antonio David Flores ha optado por tomar una decisión que cambiaría su vida, el silencio. La diseñadora, prefirió dejar en el pasado aquellos días donde su presencia era indiscutible en los platós de algún programa televisivo. Tan es así que se ha comentado la posibilidad de que podría tratarse de una estrategia para realizar expresivas y obtener una gran suma de dinero. Sin embargo, nada estaría más alejado de la realidad, ya que desde hace cuatro meses Olga Moreno tiene claras cuáles son sus prioridades y, justamente, ser parte de lo mediático y ver cómo su vida privada es comidilla de la prensa rosa. Ahora bien, a pesar de que Olga Moreno ha pretendido mantenerse al margen de las polémicas que involucran Antonio David Flores, Rocío Flores y Rocío Carrasco en estos últimos tiempos, la sevillana ha querido enviar un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram para dejar clara su firme postura para este 2022 que recién comienza. La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción. Pero si nunca pasas de página, nunca sabrás qué te dé para siguiente capítulo. Por ejemplo, reza la frase que ha compartido Olga Moreno en su historia de su red social de La Camarita, donde refleja que está dispuesta a dejar en el pasado aquello que ya no suma a su vida. ¿Será una indirecta para su ex marido?